hay espacios para la catarsis pero también hay espacios para darse cuenta de cómo van estas primarias y son estas encuestas que se van dando en algunos espacios más creíbles que otros pero aquí podemos ver a benjamín rauseu hercón de donde sigue liderizando con un 45 por ciento mando a rosal un 30 por ciento y maría corina machado un 20 por ciento bueno mi opinión con esta interna que ha traído una gran relevancia en las últimas semanas le voy a decir algo la gente está buscando el outsider el independiente la persona que pueda unir dos bandos polarizados y eso es lo que representa el conde del guacharo además que le dice que el empresario el tipo que estudió que puede gerenciar y sacar adelante a este país en el caso de maría corina machado muchos dicen que es una más del montón así como lo fue guaidó con sus falsas promesas y nunca cumplió y si es mentira bueno mucho vimos cuando guaidó se autoproclamó y como maría corina machado le levantaba la mano y lo recibía y todo y eso es lo que no quiere la gente barajita repetidas de esta farsa politiquería de algunos más allá de toda esta encuesta saque usted sus propias conclusiones y se lo vengo diciendo el independiente es el que va a arrasar